Este fin de semana empieza la tercera temporada de la Liga Genuine, en la que nosotros participamos desde la primera edición, desde hace dos años. Están un poquito nerviosos, pero como ya tenemos varios que han participado en otras ediciones, los nervios están un poquito quitados y sobre todo lo que tienen es mucha ilusión y muchas ganas de empezar a competir. En este sector es fundamental hacer actividades inclusivas, que más allá de que solo sean para personas con discapacidad intelectual, sean inclusivas y podamos disfrutar un poco todos de lo que nos gusta y lo que nos une, que es el deporte. La Fundación del Valencia nos invitaron a ver la final de la Liga Genuine, entonces cuando fuimos a ver el partido, ahí ya fue el flechazo tremendo, ahí nos enamoramos de todo el equipo porque fue muy divertido. Han escrito un par de valores cada uno, bueno, son valores que yo creo que nos representan un poco también a Alvaro Navarro. Son unas personas que te aportan muchísimo, te dan mucho y te demuestran muchísimo el esfuerzo que hacen día a día, absolutamente por todo, para escribir esos valores en la caja, para ordenarse y organizarse de una manera que pudiesen estar hoy visibles, que pudiesen transmitir, realmente ha sido súper enriquecedor. Somos una familia, somos una empresa familiar, el Valencia es una familia y a nosotros nos encanta acompañar todo esto, entonces parte del equipo viaja ahora a Tarragona este fin de semana para estar con ellos y bueno, darles ahí nuestro apoyo para que vayan a por todas. Es mi primer año en el Valencia, está siendo una fantasía estar en el Valencia y como todos mis compañeros que ya llevan más años y menos años, es compartir muchas experiencias y cada vez crecer más hacia adelante. Tenemos muchas ganas de siempre tener mucha pasión por tanto aportar ayuda a nuestro cuerpo técnico de entrenadores, como nuestros propios compañeros y echarle ganas en todos los aspectos que se realizan, tanto actividades de fútbol como actividades del día a día. ¡A la Valencia!